Abrir espacios es lo que realizamos cada vez que practicamos. Estos jueves saludables nos hablan de cosas saludables que podemos hacer para la vida. Y la vida necesita espacio para crecer. Cuando abrimos los espacios del cuerpo usando determinados sonidos, usando la conciencia, estamos distendiendo toda la musculatura, las fascias, y lo que permitimos es que se quite todo tipo de tensión sobre los vasos sanguíneos, sobre el sistema nervioso, sobre el sistema linfático. Abrir espacios es una de las partes importantes de la práctica. Abrimos espacios respirando, abrimos espacios observando. Cuando estamos en una preocupación, cuando estamos muy preocupados porque sentimos un dolor, vamos al médico, pone cara seria y nos confirma sospechas que aún nos preocupan más, se pone preocupado el doctor, se empieza a poner preocupada la familia, todo empieza a girar en un nivel de tensión. Es como que todo el espacio interno familiar, de repente empieza a tener una constricción. Todo el mundo está tenso. Tú estás tensa porque tienes una preocupación o tú estás tenso. Y resulta que todo el entorno familiar, y eso es importante verlo ahora, sucede que cuando alguien tiene en la familia un problema, es como un sumidero. Es como un agujero negro que atrae toda la preocupación. Todas las personas de la familia quedan como indefensas y empiezan también a constreñirse, a preocuparse, de tal forma que se genera una preocupación de la familia que habita en el mismo espacio, de los parientes que se enteran, de los compañeros de trabajo. Todo el mundo genera una constricción, una contracción ante un proceso de bloqueo de Chi. Y ante eso, nuestro proceso de Chikún es abrir espacios. Relajar es abrir espacios. Y a propósito de esto, es interesante aclarar hoy que relajarse no es hacer lo que solemos hacer en el sillón. Eso no es relajarse, eso es tumbarse. Y habitualmente, el 90% de las veces, nuestras formas de relajarnos afectan a la circulación de Chi en el cuerpo. Por tanto, son formas que no facilitan el bienestar. Entonces, en Chikún lo que hacemos es el movimiento contrario. Por ejemplo, está la persona tensa, y empezamos a practicar y empieza a abrir, a abrir, a abrir, a abrir, a expandir, a expandir. Todo ese cuerpo se relaja, y se relaja de esta manera. Hoy tengo muchos elementos. Se relaja, se relaja, se relaja, se relaja, se relaja, se relaja. ¿Cómo estaba la persona? Estaba atrapada. Se relaja, se relaja. Abre los espacios. ¿Qué sucede? Que circula, 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 entra y sale de la estructura del cuerpo físico. Y si a ese cuerpo físico nos metemos y captamos que es un cuerpo de Chi, captamos que es un cuerpo de vacío, que es justamente un cuerpo de espacio, podemos abrirlo de forma más y más detallada cada vez, en la medida en que nos vamos embelezando con la práctica, en que vamos amando nuestra práctica, hasta el punto de que es tan hermosa, es tan potente y nos hace tanto bien, que comprendemos que la práctica, como decíamos el jueves pasado, es instante e instante. Hoy vamos entonces a practicar ese abrir con más conciencia y con este campo abrimos nuestro corazón al campo. Hace un ratito una persona preguntaba en otro grupo ¿Cómo es eso de que todas las conciencias se juntan? Justamente me parecía traerlo de vuelta porque es como para ir más allá de lo que sea lo racional, el pensamiento lógico y explicaciones que lleguen al pensamiento lógico, vamos a ir un poquito más allá. Y voy a usar la misma explicación que usé para ella, se la voy a compartir aquí. Decía, ¿cómo puedo sentir eso que mi conciencia? Primero sentir mi conciencia. Entonces el compañero Isaac le dijo, bueno, si tú ahora te das cuenta de que estás hablando, te das cuenta de que estás escuchando, a Anjue que está hablando, ¿quién es que se da cuenta de que está escuchando a Anjue que está hablando? Hay algo que observa a través de los ojos y hay algo que escucha a través de los oídos y se da cuenta de que está escuchando y se da cuenta de que alguien está hablando y ese alguien es el observador o la observadora, como te guste más. Es esa conciencia que observa a través de los ojos y puede haber a través de los ojos y darse cuenta de que hay un cristal y a través de ello conectar con el otro. Cuando reconoces eso, que es bastante fácil de darte cuenta, ah, sí, me doy cuenta de que estoy escuchando, me doy cuenta de que observo. Sí, entonces esa conciencia observadora está ahí. Es ese ser verdadero, ese ser que observa más allá de los órganos de los sentidos. Los utiliza y recibe información. Y resulta que cuando nos vamos a unir corazón a corazón en este encuentro de jueves para hacer sanación con el campo, ¿cómo podemos sentir esa unión? Yo le comentaba que es como cuando tú disfrutas mucho de dar un abrazo a una persona determinada y entonces cuando vas a abrazar a las personas te abres, abres los brazos, no puede existir el abrazo así, abres los brazos, y cuando ya te abrazas con la persona, pasas la cabeza a un lado de su cabeza y de repente cuando ese abrazo es muy sincero, muy bonito, desapareces dentro de la persona y la persona desaparece dentro de ti, se funden, es como hacer esto. Entonces cuando nos unimos corazón a corazón, nuestros corazones se abren, se abren, se abren, y de repente yo soy tú, tú eres yo, y de repente en tu corazón estamos todos los corazoncitos de bebé y tú estás en todos los corazones y eso también es abrirse. Muy bien. Con esta introducción y abrirse es muy bueno para la salud, para vivir una vida libre, para tener energía, porque esta apertura de la que hablamos, donde expandimos todos los espacios, abrimos y abrimos y abrimos, recibe la información de toda la bella naturaleza, de todo el planeta, de todo el universo, y somos, nos damos cuenta que realmente somos, y seguimos abriendo, abrimos infinitamente, la experiencia de abrirse se hace infinita. Hola, con Juan Linton. Vamos a entrar en el interior, y vamos a abrir espacios. Primero vamos a usar el primer sonido que usamos en el primer juego saludable, que era el saludable sonido EN. Y vamos a usarlo para abrir los espacios de la cabeza, y para darnos cuenta más claramente de esa conciencia que observa. Decimos EN y la postura del cuerpo, sentada, se estira toda la columna, se eleva la coronilla, el mentón va hacia atrás, relajamos los hombros, ahuecamos las axilas, gozamos el cuerpo, disfrutamos de la experiencia del cuerpo, y a la vez, vamos entrando profundo, al centro de la cabeza, con mucha suavidad y amabilidad, la conciencia dice el sonido, y observa, y también observa los pies en la tierra, observa la cabeza, es el cielo azul, observa las manos, las manos son toda la hermosa naturaleza, observa también el estado en el cual estamos ahora, es un estado muy saludable, un estado abierto, un estado en el cual todo se serena, se calma, es cuando las aguas se vuelven muy transparentes, cuando los pájaros se silencian, se relaja todo en la cabeza, y se relaja todo el cuerpo a la vez, se expande, se abre, ya estamos corazón a corazón, somos una comunidad, de corazones puros, que dicen suavemente, y desde el centro de la cabeza, se abre y se abre, todas las células se han de volver transparentes, todos los órganos de los sentidos, todo el cerebro, todo el ADN, todo se hace más y más calmo cada vez, y observa qué bonita es la experiencia de darte cuenta, que EN surge en cada exhalación, e inmediatamente surge una pausa, y luego la inhalación, como sin hacer nada, y la experiencia de decir en la cabeza, ahora también se expande a todo el cuerpo, y se expande más, y es muy fácil, simplemente nos unimos a todo el campo de conciencia, como un abrazo, y en ese instante, ya no hay que preocuparse de nada más, nada hay que defender, ni nada hay que atacar, todo está muy a salvo, muy sereno, nuestra conciencia pura, autoconsciente, ahora, está unificada, se observa, y se expande más, y más, en el universo infinito, cuando la conciencia, se va expandiendo, en el universo infinito, observa cómo el cuerpo la sigue, la sigue, y los cuerpos de chi, se unifican, y esto es muy divertido, es muy divertido, porque, no tenemos que tener nada de pudor, fundimos nuestros cuerpos de chi, de una manera muy natural, y sin ningún pudor, fundimos nuestro cuerpo de chi, y se hace un solo cuerpo, y nos damos cuenta, de qué belleza, y de qué bienestar, y nos abrimos más, y más, y más, y somos todos bebés, todos bebés, que no saben nada de eso, del pudor, somos bebés alegres, llenos de gracia, y llenos de alegría, somos bebés inmensamente sabios, inmensamente libres, y ahora claramente, dices, ah, abrirse era, ser como un bebé, y es muy divertido, muy divertido, los bebés, solo juegan, solo quieren jugar, y todo es novedoso, no tienen límites, están llenos de alegría, observa qué sensación más abierta, más hermosa que tenemos ahora, somos uno solo, un bebote, una bebota inmensa, pero observa qué genial, los pies, son como la tierra misma, y tienen raíces, los dedos son las raíces, las manos son inmensas, inmensas manos de chi, y se extienden, se abren, se abren más, y se hacen grandes, como todo el universo, y son manos de chi universal, y observas, te observas, ¿quién eres? y escoges la verdad, yo soy este corazón de bebé, soy todo el universo, soy abierta, abierto, relajamos más y más, expandiéndonos, abriendo, abrimos hasta los huesos, ¿qué huesos? ah, cierto, ya no hay ni huesos, y respiramos, traemos nuestra conciencia, directamente, al interior del abdomen, y todo el universo penetra profundo, todos los niveles de chi, ahora están con una vibración, muy fina y pura, todas somos conciencias, unificadas de una gran belleza, de una gran ligereza, y abrimos más y más, inhalando, todos expanden, y al exhalar, nos relajamos, y al relajar, también absorbemos el chi puro, y el chi universal penetra, y todos los espacios se siguen abriendo, y al inhalar, nos expandimos, y el chi puro llega profundo, y al exhalar, nos relajamos, y así vamos abriendo capa por capa, de la relajación expandimos, y entonces se abre más, se expande más, en la inhalación, y al relajar, al exhalar, todas las capas, se hacen aún más, más blandas, más finas, y en la siguiente inhalación, el chi llega más profundo, y en la expansión, también, nos relajamos, ahora vamos, a abrir el cuerpo, estando de pie, ahora lo hemos abierto, sentados, pero vamos a abrir el cuerpo, todos los niveles, hay una actitud, que es, la empatía, el gusto, y en esta experiencia, de campo, todo lo que disfrutas, se expande, el disfrute, se expande, observa una cosa, que interesante, al principio, explicaba, cómo, la contracción, por un problema, o un miedo, contrae a toda la familia, ahora, toda la familia, se expande, y estamos aprendiendo, a que ninguna circunstancia, nos haga, contraer, nos haga, oprimir, al corazón puro, de bebé, ahora, y siempre, ahora, lo que es, un corazón, tu corazón, de bebé, en paz, en calma, y relajado, y, esa es, la observación, que vas a hacer, durante el día, a día, a día, cuando, una circunstancia, te genera, esa contracción, que viste, en el, en el paño amarillo, inmediatamente, vas a decir, en, y vas a recordar, abrir espacios, que mi corazón, de bebé, siempre, esté abierto, que mi corazón, de bebé, siempre, esté, calmo, abierto, a todo, lo que trae, la vida, aunque sea, un problema, entre comillas, simplemente, lo voy a ver, como un aprendizaje, como algo, que pasa, cuando lo veo, como algo, que pasa, y cambia, doy espacio, abro, el espacio, para que, mi conciencia, no quede, aferrada, al trapo amarillo, apretándolo, mi conciencia, ahora, está relajada, y se va, a mantener, así, y esa, es mi práctica, ese, es el, kung fu, ahora, suavemente, vamos a ponernos de pie, se pone de pie, la totalidad, todo el campo, se pone de pie, y si quieres, mantenerte sentada, o sentado, perfectamente, date permiso, el sonido, de vez en cuando, aparece, el sonido, observa, la posición, ahora, de pie, y, nos damos cuenta, observamos, nuestra intención, de hoy, abrir, abrir, los espacios, hasta que sea, solo vacío, respiramos, y el centro, nuestra conciencia, se centra, en el abdomen, y estamos, disfrutando, disfrutando, y al tiempo, que se concentra, la conciencia, o se mantiene, en el abdomen, sin hacer nada, observa, como toda la columna, vertebral, se estira, desde pai hui, hacia arriba, llevándose a hui yin, que es, el centro tendinoso, del periné, un centro energético, mientras, el coxis, va hacia abajo, y la zona lumbar, la abrimos, la abrimos, hacia atrás, y para ello, todo el abdomen, de chi, empuja, toda la bola de chi, del abdomen, empuja suavemente, con ayuda, del ombligo, tu chi, el pecho se relaja, el abdomen alto, también, pero observa, como el chi, es tan amable, y como, juega, con el chi, en la zona lumbar, y abre, y abre, amablemente, amorosamente, el coxis, hacia abajo, de chi, coxis, de chi, y observa, que buena sensación, en los pies, que son la tierra, no importa, que estés, en un décimo piso, la cabeza, es el cielo, el universo, las manos, son todo, el universo, natural, todo el entorno, todo lo que nos rodea, y vamos a abrir, de la siguiente manera, ahora, vamos a levantar, los brazos, los brazos de chi, los brazos vacíos, con las palmas, hacia abajo, y los detenemos, nos detenemos, cuando llegamos, a los hombros, al ancho, de los hombros, y a la altura, de los hombros, el dedo medio, sube, y se lleva, a todos, los otros, dedos enormes, y el centro, de la mano, vacío, lao kong, empuja, y, atrae, relajando la muñeca, y haciendo un hueco, con las palmas, hacia el centro, atraemos el chi, directamente, al abdomen, al tantien bajo, cuando empujamos, empujamos, desde la base, de la muñeca, y la base, de los dedos, y cuando atraemos, los hombros, giran, se relaja la muñeca, la mano, queda en el nivel, del antebrazo, y los codos, vienen ligeramente, hacia atrás, cuando los, hombros, giran, y bajan, empujamos, abriendo, y observa, que hay brazos, hacia todos lados, y relajamos, atrayendo, el chi, del infinito, universo, somos, uno solo, y estamos, en el centro, y nuestro corazón, de bebé, se observa, juega, con el chi, cuando empuja, se abre, y cuando se cierra, también, atraemos, el chi, hacia adentro, de tal manera, que llega, a las capas, muy profundas, y todo, el interior, recibe, abiertamente, al chi, puro, universal, se mezcla, el chi, interno, con el externo, empujamos, y nos abrimos, más, y más, y más, y al atraer, el chi, puro, penetra, más profundo, porque nos hemos abierto, mucho más, y no hay límites, no hay adentro, no hay fuera, esta experiencia, es otra experiencia, parecida, cuando hacemos, abrir y cerrar, nuestro cuerpo, rápidamente, ha cambiado, el chi, cambia, el chi, y cambiamos, cambiamos, la información, nos abrimos, y atraemos, hacia, hacia ese interior, abierto, y el interior, se hace, universo profundo, e infinito, somos una bola de chi, cuando empujamos, empujan los pies, empuja, yon chuang, el centro del pie, y empuja, el centro de la cabeza, que se funde infinito, y cuando atraemos, todo el chi, penetra, por todos los poros, por la cabeza, por los pies, por las manos, hacia el centro, del tantí en bajo, somos una esfera, que se expande, se abre, y al contraerse, se hace profunda, y el chi puro, universal, penetra, los espacios abiertos, y los hace, más profundos, cuando atraemos, nos encogemos, ligeramente, y los ríos de chi, desembocan, en el gran océano, y al empujar, el gran océano, se hace más grande, nos olvidamos, del cuerpo físico, somos solo cuerpo de chi, y somos cuerpo oceánico, vacío, en el vacío, nos olvidamos de todo, y solo jugamos, como bebotas, y bebotes, con el chi, ahora, duermes, pero sin dormir, nuestro nivel, de descanso, de mucha mejor calidad, que cuando dormimos, simplemente, disfruta de la respiración, no te líes, queriendo hacer coincidir, acá o allá, respira, y disfruta, en todo el universo, y a la vez, en el centro, de este océano, tranquilo, lleno de vitalidad, puro chi, desaparecen, todos los problemas, todo se ha transformado, en espacio vacío, la información, la información es, el chi, es abundante, es un chi, ligero, y muy saludable, un chi lleno, de vitalidad, todas las células, las células son, completamente saludables, nuestro sistema inmune, está, pleno, y muy claro, nuestro, y actitud, y actitud, es perfecta, corazón a corazón, corazón a corazón, todo el cuerpo de chi, es un fluido, completamente brillante, limpio, y puro, y puro, ahora, todo se ha transformado, por completo, ahora, nuestro campo, tiene todo el potencial, del campo, del centro, Huashia, toda la información, del doctor Pan, actualizada, y todas las comunidades, de todo el mundo, de tal manera, que ahora, somos millones, todos, experimentando, una completud, saludable, llena de amor, universal, una completud, saludable, una completud, sin cuentas, pendientes, una completud, feliz y ligera, una completud, hermosa, clara, natural, espontánea, corazones puros, de bebé, estas conciencias, puras, unificadas, creamos, un cuerpo nuevo, para el bien, individual y colectivo, una vida nueva, y ahora muy suavemente, aquí estamos, y vamos a girar las manos, no hagas nada, relaja un poquito más, la intención, relaja un poquito más, 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 nos tenemos la bola de chi, jugamos con la bola de chi, conectamos profundamente la bola de chi con el interior, nos damos cuenta que somos la bola de chi, todo el universo es la bola de chi, brillante, limpio, puro, la frecuencia del chi es muy elevada, la frecuencia de nuestras conciencias, es muy poderosa, es fácil, ahora, estamos en la dimensión del milagro, se transforma, desapareció, elevamos la bola de chi, por encima de la cabeza, exhalamos, y estiramos, exhalamos todo, 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 inhalamos, parqueamos ligeramente la espalda, la cabecita un poco hacia atrás, abrimos y estiramos más, reteniendo la inhalación, y vertemos exhalando suavemente, el chi tan puro, Minyue, va a través, las manos de chi universales, de amor universal, son pura luz, la luz de amor Minyue, transforma y limpia, todo en la cabeza es, a través del cuello, a través del cuello, a través del cuello, observa cómo se abre y se transforma, se va, desaparece, vamos a través de los miembros superiores, desde los hombros hasta los brazos, los dedos, transforma, desaparece, brillante, limpio y puro, vamos a través del pecho, los órganos internos, todo el sistema glandular, endocrino, inmune, está maravillosamente bien, brillante, limpio y puro, brillante, limpio y puro, nuevo, nuevo, muy hermoso, vamos a través del diafragma, del hígado y la vesícula biliar, del bazo, del páncreas, todas las células están muy divertidas, todas sonríen, todas descansan, todas como bebés, así que somos toda una gran comunidad unificada de bebé con un solo corazón y todas las células como bebecitos, vamos a través del estómago, de los intestinos, de los intestinos, hua, zan, hua, zan, hua, zan, hua, jaola, 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 min, 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 yo, hermoso, min, yo, amor, min, yo, luz de amor, va a través de los riñones, de la vejiga, de la próstata, de los órganos sexuales, hua, zan, hua, zan, hua, zan, hua, zan, desaparece, cualquier bloqueo desaparece, caola, todo está lleno de vitalidad, min, yo, va a través de toda la columna vertebral, amor universal, luz de amor, min, yo, hua, zan, hua, zan, hua, zan, caola, caola, Y vamos a través de los miembros inferiores, caderas sin bajar, caderas muslos, glúteos, huesos, médulas rojas de los huesos, rodillas, tobillos, piernas, pies, dedos de los pies. Es el todo el campo, todos nuestros corazones puros de bebé. Hacen una nueva vida, hacen milagros. La conciencia no tiene límites. El Dr. Pan nos regaló esta preciosa información y nuestros corazones se conmovieron con ella. Lo sabemos en nuestro fuero interno. Esto es lo real. Y cada uno de los que estamos aquí, de las que estamos aquí, es un manantial de amor y liberación para muchísima gente. La información determina no solo tu vida, determina la liberación de muchas y muchos corazones de bebé. Abrir es la palabra, crear espacios para la vida. Y nuestra vida es ese corazón puro, esa conciencia pura que es libre del cuerpo, libre del mundo material. Y a la vez vive la experiencia de este mundo aquí. Con total desapego, con total alegría. Y ahora, siendo lo que es amor universal, amor incondicional. Despacito atraemos el chi. Y cuando cubrimos tu chi. Min yue, nuestra conciencia pura, se queda en la completud centrada en el tan tie. Respiramos suave, profundo. Despacito relajamos las manos, giramos los hombros. Deslizamos los pies en el chi y dejamos mover el cuerpo. Ese cuerpo vivo, ese cuerpo nuevo. Ese cuerpo despacio y todos los espacios ahora están limpios. Desapareció la información de bloqueos, de problemas. Y todos los días seguimos nutriendo esa experiencia abierta, esa experiencia amable. Ese dejar espacio antes de que surja la reacción hacia afuera. Dejar espacio. Es decir, observar. Y dar nuevas respuestas. Despacito nos sentamos. Entreabrimos los ojos. Cerramos. Jaola. Y vamos. Voy a detener la grabación.